La nombramos tesorera de la empresa. Si usted no puede viajar hacia los Estados Unidos, nos contacta para entonces nosotros hacerle una autorización y que usted pueda autorizar a un familiar, a un compañero, puede ser a un empleado, que pueda volar hacia los Estados Unidos y pueda abrir la cuenta bancaria en su nombre. A esta persona la nombramos tesorera de la empresa y va a tener el poder para abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos.